¡Fuera! 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 Y no sé a dónde quedé Que de mí ya no se da Al principio un poquito de tus ganas Y eso vale, divino amigo Me costó dar Y de esa parte Como ando en tres semanas Solo nos llevo tres semanas Y yo siento Que de pasar un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video